En la que es, te reconozco valor y respeto, lunes 4 de marzo del 2019, tenemos el día de el perro cósmico, Oxlajón Oc, el quín o día número 130 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solqui. Perduro con el fin de amar, trascendiendo la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la temporalidad. El perro, Ox, es el sello solar maya número 10. Hoy finalizamos la onda encantada de el espejo, trascendemos con el perro y comenzamos la onda encantada, otra escena maya de el mono magnético. El perro, Ox, nos recuerda el amor incondicional, es la lealtad, son los compañeros de camino, nos recuerda ser leales a nuestro camino, es la única y verdadera lealtad. Ser leales a lo que realmente creemos. Es fácil hacer lo que todos hacen, seguir al rebaño. Sin embargo, nacimos solos y cuando transitemos el portal de la muerte nos vamos solos. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, es por eso que ser leales a nuestro camino y crear nuestra propia experiencia. Nos han condicionado desde que nacemos, desde antes del nacimiento, desde que estamos en el vientre materno, se condiciona a seguir ciertas maneras, ciertas conductas si no nos damos cuenta. Y a menudo el ser leal al camino de uno se puede sentir solitario. La soledad no es estar solo, es estar vacío, es muy importante aprender a estar bien con nosotros mismos. Y una vez que estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con los demás. De otra manera, las relaciones se basan en necesidad, en miedo a estar solo. Muchas personas, hubo un tiempo de mi vida que no me gustaba estar solo. Quería estar acompañado con alguien. Y bueno, aprender, no digo que es mejor, pero hay que aprender, porque si no aprendemos, nuevamente las relaciones se basan en necesidad. Aspectado en sombra, especialmente en la relación de pareja o en hasta ciertas amistades, prestar atención a los celos, a la posesividad. La mayoría de las personas confundimos celos con amor y el celo es miedo. Es una energía muy densa. El verdadero amor no es posesión. También evitar a volvernos cómodos, especialmente en las relaciones. Las relaciones se trabajan, no se dan. Hay que trabajarlas. Son dos personas con vibraciones diferentes. Aprender a conocer la luz, la sombra de las otras personas ayuda muchísimo. Por eso el nombre maya, los mayas, depende de tu nombre. De tu fecha de nacimiento es tu nombre. Por ejemplo, Yocamaní, que es mano lunar. Entonces, así al conocerse, nos damos cuenta de las tendencias. Nada nos define más que nosotros, pero si hay tendencias energéticas, todo es ciclo, todo es energía, todo es información. El número que le acompaña a 13, las dos barras y los tres puntos en maya, es el tono cósmico, Oxlajón, es el último de los tonos. Con este tono trascendemos a esta onda encantada. Y el tono 13 nos recuerda el trascender especialmente creencias limitantes. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Usualmente somos la religión que nuestros padres fueron, especialmente cuando somos más jóvenes, ¿verdad? Eventualmente podemos hacer los cambios, pero la mayoría seguimos continuando las tradiciones, ¿verdad? Y bueno, crear nuestra propia experiencia es la trascendencia, es el cambio, aceptar el cambio y mantenernos en el momento presente. Nos guía la energía del mago cósmico Oxlajón Ish. El mago Ish es el sello solar maya número 14. Aquí lo tenemos, el mago. El mago son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Son los guardianes de los secretos. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Son conscientes de la dualidad, conocen la luz, conocen la sombra. Viven con integridad, son humildes en luz. Un buen día realmente para prestar atención a la integridad. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Un buen día para hacer lo que decimos que vamos a hacer, se puede confiar en nosotros. Esto es bien importante, la integridad. Y también el mago nos recuerda el evitar en sombra, buscar reconocimiento, ¿verdad? Porque podemos buscar reconocimiento constantemente. Hay un ego espiritual con el cual nos podemos sentir como más espirituales o más importantes. Muchas personas en las ceremonias de alguna manera se llegan a perder, nos llega a pasar, ¿verdad? Y simplemente esto es una película. Y lo único que estamos haciendo es realmente demostrando, porque es la sabiduría también, se relaciona con el mago, que es el conocimiento demostrado. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, evitar perdernos en la ilusión. El Kina Análogo, el don del día es el don de la luna cósmica y también tenemos un año de la luna cósmica. Y bueno, la luna es el sello solar maya número nueve y la luna nos recuerda el sentir las emociones, pero no consentirlas. El perdonar, sin perdón no hay sanación. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento, especialmente trascendiendo con el perro. Y bueno, con esta energía en las relaciones, prestar atención a nuestras sombras y darnos cuenta que las relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. La luna también es esa sensibilidad, es esa espiritualidad, recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No es al revés. La mayoría nos perdemos en este maya, en esta ilusión. Y eso nos lleva, hablando de maya, ilusión, al Kino Oculto, que es el poder oculto. Y es el poder oculto de el mono magnético, Kung Chuen. El mono Chuen es el sello solar maya número once. Aquí lo tenemos, el mono Chuen. Y bueno, el mono en la cosmovisión maya es muy importante y nos recuerda el reír, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Realmente la mayoría nos podemos realmente perder en este maya, en esta ilusión. La risa es sanadora, entre más reímos y todo, más sanamos. Yo me doy cuenta con estos amiguitos aquí, con, están, saluden, estos perritos luego me hacen reír tanto por sus comportamientos. Y no tiene precio. Y la risa te ayuda a subir la vibración realmente, te ayuda a sanar. Si estás en una, pasando alguna situación densa, etcétera, te recomiendo mucho el que rías. Veo algunas películas que te dan risa, ve algo realmente, sube tu vibración, es sanador. Y los mascotas, los perritos, los gatitos, muchos seres de la naturaleza nos ayudan a subir la vibración. Y bueno, el tono uno marca también un propósito, es el inicio, unificar. Nuestra misión es nuestra pasión, es realmente hacer lo que amamos. También otros varios propósitos tenemos otros, reconocer nuestra dualidad para poder integrarla. Y el reto del día, que es el quina antípoda, es el reto de el sol cósmico, Oxlajón, Ajao. Es el último de los sellos, el último de los sellos y el último de los quines, ¿no? Aquí lo tenemos. Pero el sol, aquí está el último de los quines, que sería el Oxlajón. Y el sol, el sello solar número 20, Ajao, en la cosmovisión maya, son los iluminados. Son esos seres, los señores, las señoras Ajao, esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Es la sabiduría y el sol nos, como reto, es el amor incondicional. Pero amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Es importante aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Y bueno, el castillo azul oeste del quemar, que es el cambio, aceptar el cambio, fluir con el cambio. Y continuando, ya finalizando, la onda encantada de El Espejo. El SNAP, aquí la tenemos. Y esta onda encantada que empezó el 20, que rápido va pasando todo, ¿verdad? El 20 de febrero, ya estamos al 4 de marzo de 2019. Y bueno, con el tono 13 trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca el espejo, que es poner orden en nuestras vidas. Vemos reflejadas nuestras sombras, es a través de nuestras relaciones. Y prestar atención, lo que nos choca, nos checa. También el, bueno, ser verdaderos a nosotros mismos, evitar autoengañarnos. Mirarnos al espejo, si ves reflejado, te gusta lo que ves reflejado en tu vida, sigue haciendo lo mismo de otra manera, toma diferentes decisiones. Poner orden y cerrar ciclos. Estos 13 días, una buena oportunidad, siempre es una buena oportunidad, pero ahora ser más conscientes para cerrar ciclos. No podemos empezar lo nuevo si no cerramos el ciclo anterior. Y lo hacemos con la energía del perro, siendo leales a nuestro camino, nuevamente. Amar incondicionalmente, pero aprender a poner límites, evitar ser tan posesivos, celosos, controladores. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Lo único que nos llevamos de esta experiencia, creas lo que creas, es el nivel de conciencia. Hay más. Encarnamos y todo, no nos perdamos en el maya, trabajemos en el ser, en el espíritu. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima y un video, 35 minutos compartiendo de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, invertir en nosotros. Los mayas son los maestros del tiempo. Si te interesa la carta o alguno de los cursos que promovemos, visita factormaya.com o astrologiamaya.com, cualquiera de los dos, ahí puedes encontrar toda la información. Te reconozco valor y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Ayunfunakum, Eva Maya, Pemakum. Digan adiós, despídense. Yo no tengo mucho amor.